Me gustan tanto las flores que siempre he dicho que no soy yo quien las escoge, sino son ellas quienes escogen a mi. Siempre me están preguntando, ¿cómo le hago para escoger las flores? ¿Qué flores escojo? La verdad, debes de sentir cuáles son las flores que más bonitas se van a ver en tu arreglo. Algunos tips que te puedo dar es que escoges flores con punta, flores con movimiento, flores con volumen, flores que se abren grandototas y flores que rellenan. Eso es lo que yo te puedo decir, los colores según el elemento que vayas a tener. Ahorita que es verano, la alegría del verano es lo que yo escogí para hacer estos arreglos.